Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos con este nuevo video, la cual había venido a este mismo lugar a grabar un video de noche. Para ello, tomé la decisión de venir de día, ya que me parece que así se puede ver mejor este lugar, el cual el video lleva por nombre. Grabé donde existe un pueblo y encontré esto, así que vamos a ver de este lado los muros que quedaron. Vale, de igual manera si escuchan un ruido a lo lejos, me parece que son algunas personas trabajando del lado de hasta allá abajo, así que comencemos. Miren este muro. Y otro de este lado. Y no sé si era una casa de este lado. Observen más a detalle este muro. Me gustaría saber, este, qué opinan ustedes de qué era este lugar. Observen este, los muros no son de igual tamaño. Bueno, estos muros que estoy mostrando son de tamaño menor que estos que se encuentran de este lado. A ver si podemos ingresar, ¿no? La verdad es que de noche no se ve igual que de día. Wow, es un hueco. No sé qué hay adentro, me parece que hay una botella. No se logra ver muy bien. Vamos a ver qué hay de este lado, ¿vale? Miren cómo se ve así. No sé si era una casa. Me parece que sí, porque hay algunas cosas. La verdad es que está interesante esto. Wow, miren estas cosas que hay aquí. Todo esto. Me parece que era el techo de este hogar. Unas botellas de ese lado. Wow. Todo es antiguo esto. Miren. Voy a ir del lado de atrás para ver cómo se ve hacia abajo, ¿vale? O qué hay más de este lado. La verdad es que igual acaba de llover y pues está todo mojado. Miren. Voy a meterme en el interior de este pequeño cuarto. Le voy a llamar así, ¿no? A ver si no está. Me hundo de este lado. No. No. Al parecer, no parece ser una habitación. La verdad es que hay piedras. En toda esta parte. O podrían ser los cimientos de una casa, ¿no? Pero es mucho, ¿no? Volvido. Gracias.